3, 2, 1 Basada en las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco Mariana Mariana aborda el enamoramiento de un niño por una joven amante de un político durante el gobierno de Miguel Alemán ¿Qué tal quedé, eh? Guapísima Mariana Y que bien hueles Gracias Ya sabes Carlitos, aquí tienes tu casa En Campeche 22 tiene la suya Gracias, ¿te portas bien James? A la muerte de José Estrada, Alberto Isaac lo suplió en la dirección Retomó un elenco actoral no siempre funcional Y planteó la nostalgia por un pasado familiar y social El ayer es reivindicado emotivamente, pero no mirado con agudeza La sutileza en la vocación es cambiada por la evidencia gráfica La cual destaca como ambientación de exteriores e interiores de los años 40 en la Ciudad de México El progreso brindado por el desarrollo industrial que abastecía materialmente a una clase media citadina Se observa en el consumismo de los aparatos electrodomésticos Roma y Condesa son el centro de la acción de Carlitos Un estudiante de primaria que conoce su colonia como la palma de su mano Camina y corre agitado las calles de Ámsterdam, Orizaba y Campeche Asiste al cine hipódromo para ver una película de Jorge Negrete Y es interrogado cual pecador insalvable en la iglesia de la Sagrada Familia En el presente, un Carlitos Cuarentón enfrascado en el tráfico del periférico Rememora su pasado y platica sobre una ciudad que se transformó radicalmente Cambiando sus formas de convivencia El temblor de 1985 sirve de metáfora de una ciudad que jamás volvió a ser la misma Una ciudad que en la destrucción observa sus cambios no siempre alentadores